Y debemos buscar al que no cree, al que nos odia, al que está manipulado, al que todos los días le llenan su alma de mentiras. Debemos buscarlo. Por ejemplo, el conflicto universitario. Acaban de anunciar la mesa de negociaciones de la ronda normativa laboral convocada de acuerdo a la ley del trabajo. Desde hace tres semanas está trabajando. Ahí están por primera vez unidos todos los gremios de obreros, de empleados, de trabajadores y de profesores. Acaban de anunciar, y el ministro Calzadilla me llamó y me informó completo, bueno, que en el marco de la discusión de un nuevo modelo de contratación colectiva, de convención colectiva de las universidades, se ha logrado un gran acuerdo en el campo socioeconómico. Y me han dicho, bueno, que el acuerdo, ellos lo van a explicar. Yo lo único que les he dicho es lo siguiente. Bien bueno ese acuerdo. Bien bueno. Las universidades se han mantenido el 85% en clases. 85, oígase bien. ¿Verdad? Porque los medios de la burguesía hacen creer que, bueno, está parado el país a nivel universitario. No, es el 85% que está trabajando. Y solo un 15%. Ustedes saben que universidades, las que dirige la derecha fascista, las que los rectores están en un plan político, las que los gremios de profesores, lamentablemente, se desviaron hacia la derecha, hacia un plan político, y creen que me pueden derrocar a mí. No, vale. Ah, y algunos de los gremios estudiantiles, lamentablemente, los arrastraron hacia eso. No, ya se estaba discutiendo cuando ellos declararon paro indefinido hasta que se vaya el dictador. O sea, yo. Se ha obtenido un tremendo beneficio para profesores. Ahí está. Yo lo que le dije al ministro, y le dije, transmítelo a los dirigentes gremiales, que siempre respetaron la mesa de diálogo, de negociaciones, de la reunión normativa laboral, que yo lo que digo es, bueno, beneficio de aumento salarial de este año, vamos a ponerlo en vigencia de una vez. Que corra desde el mes de enero, porque se lo merecen los trabajadores que trabajan, los profesores que dan clases, los obreros que trabajan. Y anuncio que hay un gran acuerdo. Ya hay un acuerdo. En el contrato global que se está trabajando, donde están los aspectos de vivienda, salud, alimentación, etc., se acaba de llegar al acuerdo socioeconómico. Bienvenido el acuerdo. Bueno, ya no tienen excusa, de verdad. Para seguir haciendo perder el semestre y el año escolar, y la graduación del 15% de estudiantes universitarios del país. Fíjense ustedes, donde la derecha tiene poder, para todo, sabotea todo. Ah, ¿qué hubiera pasado si el comandante Chávez no hace una revolución universitaria en este país? ¿Qué hubiera pasado si él no funda 19 universidades como fundó? Si no tuviéramos 2.500.000 estudiantes. Ah, no estuviéramos graduando los médicos que graduamos hoy, no estuviéramos graduando los licenciados que graduamos antes de ayer, no estuviéramos graduando los ingenieros en petróleo, en petroquímica, y en todas las carreras que se están graduando, en el transcurso de esta semana de junio, hasta la última de julio, vamos a graduar miles de estudiantes universitarios en sus nuevas carreras, los nuevos profesionales de la República. Así que me da mucha alegría anunciar esto, anunciar esto. Y, bueno, que expliquen los términos de los acuerdos que ha habido y continuemos trabajando. Ojalá la derecha deje de sabotear las universidades. Ojalá la derecha, bueno, tenemos que derrotarlos. Deje de sabotear el abastecimiento, la economía, bueno, y la corrupción también.